El presidente Gustavo Petro decidió destruir sus credenciales democráticas, y es que después de que el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos se abstuviera en la votación de la resolución que instaba al régimen de Maduro a publicar de manera inmediata las actas electorales del pasado 28 de julio, quedó claro que el extenso y verboso mensaje publicado por el presidente en sus redes sociales era una manera encubierta de respaldar al dictador y darle oxígeno político. Gustavo Petro tenía que elegir entre la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano y el tirano de Miraflores y lamentablemente decidió apoyar el fraude, la violencia y la arbitrariedad del régimen venezolano. Este es un día triste para la democracia colombiana y se sienta un peligroso y alarmante precedente de cara a las elecciones del año 26.